¡Ey! ¡Muy buenas tardes a todos mis cilindros! Estamos hoy lunes, un bonito y hermoso inicio de semana No sé si se demoran, ya saben, todos los lunes son una mierda Desde que nos levantamos como para ir a la escuela a las putas 6 de la mañana ¡Ah, no siento, ya no puedo decir eso, groserías! ¡Ah! ¿Sorpresas? Sí, lo de YouTube, ya lo sé, ya lo sé He visto cientos santos de videos de que las nuevas palicas de YouTube Podemos decir groserías, solo que sí, los anotes O sea, las otras marcas o empresas que hacen que se asocien a YouTube Para que pongan sus anuncios, si no es adecuado, chingue su madre Te lo quita Pero bueno, estamos hoy en Terraria donde vamos a matar a Skeletron Es especialmente Skeletron Solo que les voy a decir unas cosas importantes Aquí ya tengo la pantalla de mi pinche De mi Glutop Sobre el esqueletro Ahorita les voy a explicar cada uno Cómo se invoca, cuánta vida tiene y todo Pero es que Para matar a este cabrón Necesitamos cosas especiales Como este pico, el pico de pesadilla Es para poder quitar sus bloques Sí, es que son cosas pequeñitas que ya podemos hacer Antes de matarlo Ok Pero sí Necesitamos este pico para poder quitar los ladrillos que están arriba O sea, aquí Es esto No es que aquí hay unos ladrillos ¿Qué razón, güey? Todavía tengo tiempo A ver Aquí hay unos ladrillos Ok Hay cinco desaparación Si, tres 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 De esos que ya no me acuerdo cómo se hacen Que se hacen con Eh Ay, güey Con cadenas de hierro Y corazones Puse además de esto Pues claro Mi gran fogatita Y de accesorios Los accesorios especialmente Pueden utilizar los que quieran La verdad Porque antes de hardmod No son tan importantes Ya después de hardmod Ya empieza lo complicado Pero bueno Vamos a utilizar botella Un derrete Que tiene dos de movimiento Dos más Dos porcentaje de movimiento La herradura Por si acaso Porque no falta Que me ponga un madrazo La banda de regeneración Y las botas de hierro Pues como siempre Con una armadura de tus gento Iba a escoger la de platino Pero dije La de platino Si está un poquito difícil Conseguirla Así que La de tus gento Como hay mucho Y podemos encontrar Muchísimo tus gento La de tus gento Se me hace mejor La espada No vamos a utilizar Proyectir En la Yo leí la wiki En la wiki Te dicen Específicamente Bueno No tan específicamente Como quisiera Pero específicamente Dicen Que podemos utilizar Este libro El proyectil de fuerte Que hay probabilidad Que antes Porque si bajas Sin haber matado Al esqueletron Sale el guardián De la mamorra Que te hace un daño Tan exoberante ¿Con cuánto daño ¿Con cuánto daño te hace? 9999 777 Comment Ah no Bueno Si lo encontramos Luego luego En la parte Que es esta Que yo tuve la suerte De encontrarlo aquí Podemos tumbarlo Y podamos utilizarlo La El mini Ni tuburón También la podemos Conseguir Como Si Ya está El demoledor El que les vende Las bombitas La dinamita Ese wey Nos va a convenir Porque le vamos a comprar Mucha dinamita Ya se fue El maldito interne Ay dios mío Le compramos Mucha dinamita Vamos a La parte Ya sea de Carmes O de Demoniado Quitamos un Ay wey Uno de los orbes Ya sea O corazón Ya dependiendo del mundo Y hay probabilidad Que te deje un arma Si esa arma te la deja Va a llegar El traficante de armas Y tienen nomás Juntar 35 Con que maten Más de 5 veces Al ojo de Cazulo Lo cual Su Su Para invocarlo Es fácil encontrarlo Porque lo encuentran En todos los Cofres Especialmente En todos los cofres Encuentras Cazulo Bueno La mayoría En los En los dorados Encuentra su Su invocador Del ojo de Cazulo Así que Pueden comprar Vale Creo que 35 de oro Y Que más Si vamos a utilizar Como la última La de platino El arco de platino Las Ustedes saben Las mismas pociones Todo igual Y que más Les iba a comentar Se me estaba olvidando Bueno El jefe Tiene La estrategia Es Atacarlo Primero a los brazos Y después a la cabeza Porque los brazos Son los que más dañan Porque Las manos Dañan Un Manos 600 Cabeza 4400 De vida Ah no Tienen Las manos Traen 600 De vida Y la cabeza Trae 4400 Ya en Hard Mod Ya tiene 1560 La mano Y la cabeza 8800 Ya lo puedo invocar Ya Deja tomarme Mis pociones Para seguirles comentando Porque creo que Se me está olvidando algo La vida la tengo completa Como siempre Ya en el otro mundo En mi mundo normal Ya lo tengo en Hard Mod A ver Vamos a utilizar A ver Esto acá Si vean Ya tengo esta hacha Ya tengo alas y todo Pero Claro no las voy a utilizar Vamos a utilizar esta alternando Ya en ataque Tiene 20 en ataque Y en cabeza 32 En Hard Mod Ya tiene 44 Las manos Y en cabeza 70 de daño Tiene una defensa De 10 Invocación O donde aparece En las manos Realmente les voy a decir Como también se puede invocar Algo que agregaron En la 1.2.4 Lo cual ya quiero La 1.3 Inmune Ese güey tiene inmune Al emenamiento A las llamas Y al infierno maldito Al infierno maldito Lo consiguen Ese es un Como un crafteo Bueno Un objeto especial Que se consigue En el demoniado Con unos Como gusanitos Que te dejan eso Que se pueden hacer Unas balas De eso Vamos a invocarlo Y vamos a atacarlo Bueno Es que la mini tibur Ah si es cierto Antes de Se me equivocarme Son balas de plata No me puedes decir Que no se pueden conseguir Las balas de plata Antes Si se pueden conseguir ¿Por qué? Porque los cofres Igual dorados Y todos salen Plata Igualmente el mercader El traficante de armas Te deja esto Te puede Te puede vender esto O puedes utilizar Ontas Pues yo voy a utilizar Esa porque tiene Una media de daño A ver A ver Vamos a seguir La estrategia Es la misma Con ¿Cómo se llama? Con el maldito de Pero es bueno Si no me equivoco Las Ahora las Maldito Si Sakamoto Samo Soy bien wey Para jugar Terraria Ya lo sé Ya lo sé Que estoy muy wey Para jugar Terraria Aquí Pero en PC Soy bien Re Contra Bueno No es porque estoy Alternando armas Para que vean Cómo matarlo Primera La Primera Sus brazos Y luego A él Directamente También ¿Qué les iba a comentar? Bueno Para decirle También lo que deja A mí Lo que me gusta Que me deje Este 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 jefe Es su libro Su libro Es muy muy bueno A ver Vamos a darle Estrategia Es que las Plataformas Están muy largas Son No sé si son De 50 Un poquito más Pero sí Hay otra estrategia De que Es hacer una Una sola Una sola Plataforma Y empezar a hacer esto Correr por detrás Y empezar a darle Es otra de las estrategias Que también se puede hacer Pero yo nomás Yo quise mejor hacer esa Para no irme de aquí wey No se me No me da la gana Irme A otra parte Siempre me La estrategia Si es la misma Empezar a correr Empezar a ir arriba Abajo Aunque tenemos mucho Para regenerar vida Aquí Muchísimo wey Tenemos Las Las fogatas Que regeneran vida La cosa También de este La lamparita Que también regenera vida Nuestras pociones Y la poción Que tenemos Por si acaso Nos baja mucha vida Aunque en realidad Este jefe Es más Bueno Todos los jefes Son difíciles en carmos Aquí no hay tanta Aquí lo pueden matar Como ustedes gusten Yo les hago La estrategia Un poquito más Efectible A lo que yo creo Y combine Ay cabrón Ya Uno menos Uno menos Ya Aquí el jefe Lo pueden matar De espadazos A lo idiota O como esta Como empieza a rodar Lo podemos dañar Como no hay una Creo que si hay una Creo que si hay una Especial Pero no se donde esta Esa Una armadura especial Que sea de rango Porque aquí no es No es nada factible Matarlo así Pero lo bueno Que en harmos Ya como hay de rango Lo pueden matar Fácilmente La verdad Vamos a darle Con su Con su librito Vámonos Nos dejó Nada más Que oro Plata Y estos que no me gustan No lo podemos invocar Ahorita ya ¿Por qué? Porque necesitamos Especialmente Un muñeco Voodoo De ropero Que ese muñeco Voodoo De ropero Lo pueden conseguir Después de Hardmod Como Después de Hardmod Se van a Esta mazmorra Bueno Igualmente Da igual Cuando irse Ya miren Un ojo Yo lo quiero matar A ver si me da El negrito Bueno Se van aquí Y después de Hardmod No se cuanto Es la posibilidad De que El del muñeco Voodoo De ropero A ver Déjame apretarle aquí Quiero ver Cuanto es la posibilidad Pero si Yo en la serie Se acuerdan Yo lo conseguí Relativamente Muy rápido Relativamente Pero bueno Antes de pasar Ahorita les explico más Deja de 5 Deja 5 monedas Con un 5 monedas de oro Con un porcentaje De 100% O sea que Cada vez que lo maten Les va a dejar eso Madre mía Y por qué te bajas Pociones Casi no se escucha El terraria creo Casi no se escucha Pociones De 5 a 15 Pociones Que no les va a servir Para nada Una máscara De esqueletron De la poción Son también 100% de posibilidad La máscara Con un 14.28 De posibilidad El libro de skull Con un 14.28 De posibilidad La mana de esqueleto Que es para pegarse No 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 dice la posibilidad Pero para invocar Si sirve para invocar El muñeco Vudú Del ropero Se lo tienen que poner En accesorios Y empezar a atacar Al ropero Al matarlo Exclusivamente En la noche Para que no se equivoquen Si tiene que ser En la noche Va a salir esqueletron Y los va a matar A no se crean Bueno No es tan difícil Nomás por si quieren conseguir Todas sus cosas Que no son tan importantes Más que el libro Y su trofeo Ya y demás No son cosas Tan que quisieras Acá muy Muy difíciles De conseguir La verdad Es que no Pero es que no me acuerdo Un go Es un accesorio Que se encuentra En la más mona Cuando te lo equipas A la más es posible Si Ya lo sé Mira Vale dos de platino No mames Vale bien Caro Vale bien Ya Venderlo Conviene Porque Si lo empiezan a duplicar Es muy convincente Pero si Es la más estrategia Porque si Se van a la wiki Pueden ver muchas estrategias Pero hay que Hay otra Que también se me ocurrió Y también hay Hacer Aquí Un cuadro Como que un cuadro Poner Tapear con madera Y empezar a atacar Porque si se dan cuenta Estas Rebotan Estas empiezan a rebotar O sea que si hacen una Si ya 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 pensaron como Pueden ser muy factible Y dañar Muchis Si Mo Algo más Que comentar Y dilatar Terraria No lo he subido Mucho Ya saben Por qué No he subido Una serie Y muchos Me lo han preguntado No voy a subir Una serie Hasta que se dé A la 1.3 Hace uno o dos meses Acabamos la serie Anterior Y no pienso Subir otras Por el momento Solo puros tutoriales Como este Que son más factibles La siguiente No sé si sea No sé si quieren Que sean El El Maldito ese De moramundos O sea el de moramundos Es lo mismo Hacer plataformas Y empezar a correr Como güeyes O O la de O este El cerebro de Katsulu Que también Lo podemos matar Fácilmente Algo más Algo más Que comentar Si No hemos matado Al ropero Que ha matado Al esqueletron Y vamos aquí Nos va a salir Un jefe especial Ese jefe especial Se llama El guardián ¿El guardián qué? El guardián de la mazmorra Que tiene un daño De nueve mil novecientos noventa y nueve Lo cual Si lo empiezan a atacar Eh Su daño Lo empiezas a atacar Con un daño de uno O sea Relativamente Tiene igualmente De vida Nuevecientos noventa y nueve mil Tienen que atacarlo Nuevecientos noventa y nueve mil veces Pero Lo chingón de él Es que te deja Como una llave Esa llave es para Invocar a un Un monstruito Para que te ayude Que es la cabeza Del esqueletron Que daña muchísimo Hay una estrategia Que se hace Con los Con las Con las Con los Ay ¿Cómo se llama? Con las trapas de la mazmorra De Lichard Con ese Pero seguramente Se los voy a mostrar algún día Cuando ya lo tenga bien estructurado Pero bueno Mis hilerinos Aquí ya acabar mejor este video Porque ya No tenemos más que dilatar Es decir Y de contradecir Y bueno Nomás lo de YouTube Contra sus cositas Que se puso bien recio Bien regio No mames Se parece a mi abuelita Ah No se crean Pero bueno Espero que les haya gustado Mucho este video Que les haya ayudado mucho A los noobs No se crean Espero que estén todos bien Que tengan un bonito Inicio de semana Nos vemos hasta el miércoles Con Ay es que Es que Tenía pensado el miércoles Hablar de algo Pero creo que con el YouTube Ya no voy a poder Hablar De lo que yo quería Pero bueno Mis señores Espero que estén todos bien Que se te suscribas Si no estás Que les de like Que comparte este video Para que más gente Y tus amigos Que tus amigos Sepan de este gran contenido Que estoy subiendo Que tus amigos De Terraria no sepan Pero bueno Espero que estén todos bien Y que tengan un bonito Fin de semana Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!